Seis de la mañana con 14 minutos, UNICEF y el Ministerio de Educación lanzaron la campaña denominada Super Profes. Este proyecto busca reforzar la prevención del abuso sexual en el sistema educativo. ...por ellos y por su bienestar en todos los aspectos de su vida. Valorar las diversidades de mi comunidad educativa. Motivar a mis estudiantes para que disfruten de aprender. Darles apoyo en todo lo que necesiten. Estos son algunos de los compromisos que asumieron los docentes de la capital para convertirse en un Super Profes. Super Profes es el nombre de la campaña de UNICEF y el Ministerio de Educación que busca reforzar la prevención de abuso sexual y protección de víctimas en las escuelas. Y es así como logré ayudar a una de mis estudiantes. Se pretende generar un compromiso entre todo el sistema educativo para tener un mejor comportamiento educativo en base a valores, en base a información. Adecuada, pero fundamentalmente también en base al ejemplo. El profesor transmite ejemplo. Como parte de esta campaña se busca brindar herramientas a los profesores para que puedan entablar una relación de confianza y respeto con sus alumnos. Justamente también para empoderarlos, para saber que tienen al Ministerio detrás, que tienen a la sociedad detrás y que tienen formas de poder apoyar a los niños. De escucharles, de ver, de detectar que está habiendo casos, a lo mejor dentro del centro educativo, pero también fuera, también en las familias, también en los clubes deportivos, también en las iglesias. Son los alumnos que reconocen que en la mayoría de establecimientos educativos los maestros sí son Super Profes. Ellos nos conocen, no solo con nuestros nombres, nos preguntan cómo estamos. Prefieren perder recesos completos para saber cómo nos sentimos, si estamos felices, si algo nos adolece. Nuestros docentes sí son Super Profes. Según datos del Ministerio de Educación, dentro del sistema educativo se han registrado 1.837 casos de abuso sexual. Ferdinando el Ministerio de Educación, dentro del sistema educativo se han registrado 1.837 casos de abuso sexual.